Empezamos a compartir segmentos de moda en Simplemente Corrientes. Así es la colección de fiesta de Rafinata en la que la sencillez de sus diseños cobra relevancia a través de géneros nobles y delicados bordados. Y nadie mejor que una de sus dueñas, Mabel Bernardes, para desfilar este elegante solero de taftán con spandex en una tonalidad que amalgama fucsia y rosa dior. Es un diseño bien entallado de falda de base y bustear de espote corazón que se distingue con bordados de piedras y lentejuelas. La sobriedad del negro se vislumbra en este conjunto de pantalón palazo negro de seda fría y corset bien armado con ballenas. Es sencillamente elegante. Se completa el conjunto con torerita de encaje bordado con detalles de perlas que le otorga un buen contratono. En un mix de géneros que combinan a la perfección se presenta este vestido largo que ostenta una falda con cola que fusiona estampas de cebras y pinceladas de colores muy alegres. Es un diseño con recorte en la cintura que se define con faja de pasamanería. El top es de encaje negro y payette al tono con delicadas manguitas que acarician y cubren los hombros. Sobriedad, elegancia y distinción son los atributos que le caben a este vestido negro que combina raso negro para la falda atableada que termina con ruedo de puntillas con bordados de lentejuelas al tono. El bustier de seda fría presenta drapeados laterales que estilizan la figura. En el próximo programa les mostraremos la colección de mallas y bikinis de Mirosol la flamante incorporación de este espacio de moda.